Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena verte perdido, como quien pierde una estrella, que se eleva al infinito. Ay, 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 ay. Quiero, que se escuche mi canto, como me dolió perderte, después de quererla tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro. Esto que me está matando, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viejo...